¡Aaah! 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 Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras ¡Aaah! ¡Aaah! Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía ¡Aaah! 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 Lo que has deseado Pero te aseguro que vivo de ti muy enamorado Cosita Solo las mañanas cuando empieza el día tú estás en mi mente Cuando por las noches no puedo evitar o te recuerdes Uy, 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 en mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios ¡Aaah! 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 Por las mañanas, cuando empieza el día No estás en mi mente Cuando por las noches, no puedo evitar O te recuerdes Es mi corazón, dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor De tus labios ojos ¡Eso! Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarse al dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarse al dueño de ti Hacer que me quieras Como yo te quiero a ti Apretadita, apretadita, apretadita No vas con paredes ¡Eso! 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 ¡Eso!